Bien, termina segunda mañana 107.9, pero empieza Majul 107.9 con... Hola. Luis Majul, bienvenido. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo les va a todos? Los dejé tranquilos una semana a toda mi audiencia, a mis compañeros también. Díganme si no es un regalo del cielo, si no es lindísimo. ¡Sí! ¡Sí! Lo parió, ya empezaste a romperme la pelota en el paladino. Pero tu cara indica que el que estuvo tranquilo fuiste vos. Yo estuve bastante tranquilo. ¿Tienes? Sí, sí. Se te borraron las arrugas, Luis. No tenés la cara lisa como a los 20 años. Estás renovado. Sí, sí, sí. Estuve descansando un poco. ¿Pudiste descansar? No me imagino un Majul, un Majul quieto, un Majul echado en una reposera dejando que pase el tiempo. No, me imagino un Majul activo yendo, viniendo por todos lados. Hay, no voy a hablar en tercera persona, pero yo voy a hablar en primera persona. Yo, cuando descanso, descanso. No descanso como descansa la mayoría de la gente. Vos descansas andando en bicicleta. Imagino que llegaste a donde llegaste y lo primero que hiciste fue conseguir una visita para recorrer el lugar. Entrené bastante, caminé al borde del mar, pasé por las oficinas del Observador en España, en un barrio muy lindo. Yo me voy a acordar cómo se llama el barrio y el lugar donde queda. Una oficina, unas oficinas muy, muy lindas. No sé, te fuiste a descansar, pero fuiste a la hora, fuiste a las oficinas del Observador en España. Horas, horas. Horas en Madrid estuve, después fui a Cádiz. Estuve a Cádiz, mirá. No lo conocía, un lugar, pueblitos maravillosos. ¿Tenés familia en Cádiz? No, pero teníamos una pareja amiga de hace muchos años, gente a quien nosotros queremos mucho, y pasamos esos días con ella. Ah, ok. ¿Sabés por qué te pregunto? Los pueblos... En España es Madrid, Barcelona, Cádiz. Cádiz, no, los pueblos blancos de alrededor de Cádiz, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera. Hay un pueblito que se llama Berger, que tiene toda una historia muy, muy interesante. Hay que hacer comer, leer y berger. Leer y comer. Leer y comer. Leer y comer. Leer y comer. Todo muy lindo, muy lindo. Gente, estuvimos con gente. Que curra, 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 como dicen ahí, y no le alcanza el dinero. Estuvimos con gente de clase media media, con gente de clase media alta. Pero hay una especie de línea que atraviesa todo. Viven bien. Viven sin la toxicidad. Ok. Es cierto que... Tienen sus preocupaciones, pero las preocupaciones no les nublan la cabeza como a nosotros que estamos todo el tiempo por una preocupación encima. Es cierto que estuve poco en Madrid, que es muy probable que... Claro, más ciudades. Los que viven en Jerez de la Frontera, o en Cádiz, o en la región de Andalucía, algunos de los pueblos de la región de Andalucía, o en, qué sé yo, en Celona, que son ciudades pesadas, de mucho movimiento, de mucha burocracia, de mucho papeleo. Pero en el quilombo que me metiste. Yo no te metí en un quilombo. Yo te brindo soluciones. Yo no te meto, quilombo. Me metiste en un quilombo. Hice algo mal, salió mal el programa de hoy, salió mal el pase con Gazulla, la charla que estuvimos con Esteban. No, lo estuvo escuchando. Lindo, lindo. Estuvo buena, estuvo linda. Lindo, hasta Trebuque estuvo bien, ¿eh? Hasta Trebuque estuvo bien. En Trebuque, eh, guarda, guarda, ¿eh? No, reconoció que está enamorado, Trebuque. Pará, tirame los títulos que estaba brudeando. Reconoció que está enamorado, reconoció que está en pareja. Pará, las redes, community manager, redes, de la observación, redes, buenas tardes. ¿Quién está ahí, May? Redes, por favor, Agustina. El pelado Trebuque reconoció que estaba enamorado. ¿Lo levantamos eso o no? ¿Se levantó en las redes? Levántenlo. Si lo reconoció, que se haga cargo. No, bienvenido al amor, Esteban Trebuque. Listo, autorizado, con validad. Autorizado. ¿Qué más dijo? Si vos sabés, si vos sabés, vos sabés que estoy bien, dijo. Está contento, está feliz. Está muy agradecido. Habló muy bien de ustedes. ¿En serio dijo eso? Sí. Pará, se mostró agradecido. Redes, Agustina, que lo demuestre. Producción. ¿Es cierto que el pelado Trebuque se mostró agradecido? Sí. ¿Sí? Sí. Levántenlo, por favor. Pónganlo como título, ya que levantan tantas boludez. Levanten una. ¡Eh, no! ¿En qué te metí en un lío, Luis? Bueno, volvamos al punto. Dale. Nacho, vos no me dejarás mentira. A ver, querida audiencia. Hola, Majulers. Hola, Horaclers. No, no, no. Los míos son los Cavacutters. Hola. Dejate de romper la palabra. Sí, Cavacers. Quedaba raro. Y los Cavacutters sonó bien. Dale, ven. Los Cavacutters. Hola, Cavacutters. Hola a todos. Sí. ¿Ustedes recuerdan que hace un tiempo el señor Horacio Cavac empezó a utilizar la inteligencia artificial para reproducir diferentes voces? Exacto. No recuerdo con qué voz arrancaste. Le empecé a pedir, creo que fue a Vilei y a Toto Caputo, que lean sus propios tweets. Para no le darnos nosotros, dijimos, ya que vos escribís, si te haces cargo de las cosas que escribís, lee tus cosas con tu propia voz. Y ahí nos metimos en ese lío. Tomaste una decisión muy interesante porque yo dije, epa, epa, estás usando voces ajenas. Sí. Pero al mismo tiempo dije, bueno, bien podría ser entendido como un locutor o una locutora que reproduce los textos que escriben los propios protagonistas. Mirá, a mí lo que me pasaba es, por ahí a vos también te pasa, cuando vos ves un texto escrito por una persona, mientras lo lees, te vas imaginando la voz en tu cabeza. Twitter, lo que te permite es eso, es saber que lo que se está escribiendo es una idea que surge del mismo protagonista. Uno puede, se va a suponer, lo escribe el protagonista, el dueño de la cuenta, con sus propios dedos. Entonces, si yo me estoy imaginando la voz, ¿por qué no ponerle su propia voz a los tweets que ellos mismos están redactando? Bueno, a mí, escuchado que fue así y comprendido que fue así, dije, está bueno esto. Dije, qué raro que no se haya hecho. Y ayer en la cornisa, ¿qué fue lo que me impulsó? Como durante el fin de semana, desde el viernes hasta las últimas, sobre el domingo. Estuvieron discutiendo por redes el presidente y la vicepresidenta. Vamos a decirlo claramente, se puteaban mal. Dejá de boludear en las redes, es la economía bimonetaria, estúpido. El presidente le contestaba. Estaba rodeada de inalfabetos económicos. Económicos, curanderos, claro. Chamanes, papá. Acá me están empezando a su lado. Norberto, Majul, anda a cagar. Es para que lo mande a cagar yo. No, no, no. Mirá, Norberto. No, no voy a decir nada, estoy bueno. Te mando un beso grande. No, vení de descansar. Tómatelo con té, con ese té maravilloso que estás tomando. ¿Qué hice? Puse, sobre todo, los tweets más picantes en la voz de Cristina. A ver si encuentran ese tweet y lo toman de la cornisa. ¿Qué hice? El tweet de Cristina en el que le decía, te espero en el Instituto Patria. Porque tiene otra... A mí me parece que cuando vos lo escuchás con la voz de los protagonistas, tiene otro impacto. Una cosa es leer un texto y otra cosa es que te lo digan con su propia voz. Suena distinto. Es mucho más impactante escucharlos con la voz. Bueno, ¿cómo sonaban? Yo cuando lo puse, primero aclaramos, esto es inteligencia artificial. Esta es la voz de Cristina, no Cristina Kirchner. Sonaba bastante parecido a Cristina Kirchner. Sí. Los que tenemos el oído fino de tanto escuchar a Cristina Kirchner y otras personas, nos damos cuenta que no es Cristina Kirchner. Por supuesto, y está aclarado, ¿no es? Ah, no, no, Cristina habla. No, 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 está bien aclarado. Este es un tweet de Cristina. Le pedimos a inteligencia artificial que con su propia voz lo diga. Y es impactante. Bueno, idea de Horacio Cabo. Yo en la tele no dije idea de Horacio Cabo porque está en el medio de la editorial. Sí que hicimos, pusimos una leyenda, una gráfica, diciendo que era inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo fue que hicimos, Nico? Vení, 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 que yo no estaba viendo el monitor. Pusimos una gráfica, diciendo que era inteligencia artificial. Y además, cuando bajamos de la primera intervención de Cristina, yo dije, miren que esta no es Cristina. Por supuesto. Es inteligencia artificial. Pero el tweet sí era redactado por Cristina. A eso no se le cambió ni una coma, ni una letra, ni nada. La intención del tweet era ese. La diferencia estaba en que en vez de leerlo vos, la pusieron la voz de Cristina para leerlo. ¿Qué hacés, Nico? ¿Cómo hicimos? Sí, se generó por... Sí, buenas tardes, se dice. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a toda la enorme audiencia del Observador 107-9, del pase de Horacio Cava, que es Luis Majul, en el Observador 107-9. Y además hablar al micrófono. Bueno, sí, se generó por inteligencia artificial y nada, había una leyenda que decía generado por inteligencia artificial. Claro. Está bien. Pero que había un debate. Bueno, no. Ah. De repente me llama una productora, ¿cómo se llama? Caro Benzi, ¿no? Caro Benzi me llama y me dice, sos tendencia en Twitter. Y le digo, ¿por qué? Porque el espectacular programa que hicimos en la cornisa, porque estaba Patricia Burrich, porque metimos cuatro puntos de pico y medimos prácticamente tres y medio por todo eso. No, dicen, ¿por qué utilizaste la inteligencia artificial? Bueno. Bueno, ché, es un recurso. Te habla Carlos Panni. ¿Ya pediste un cafecito? Hola, Carlos. ¿Ahí terminó? ¿Panni? No, no, dame un poco más. Hola, Carlos. Está bueno eso. Hola, Carlos. Te escucho, ¿no? Hola, Carlos Panni. Sí, hola, Carlos. Panni. Panni. Jolly. Le tenés que meter el jolly también. Jolly. Perdón, ¿todo eso es la producción de inteligencia artificial que me hicieron recién? Cuatro palabras de paña y producción, producción. Bueno, bueno, bueno. Pero está bueno. A mí me gustan estas herramientas que te permiten ahora la inteligencia artificial, porque se está usando esta inteligencia artificial, por lo general se estaba usando para generar diálogos increíbles, falsos, hacer chistes. Pero yo no había visto esto de aplicarle el audio para que lean frases textuales. Que no tienen, insisto, no estamos cambiando el sentido de las cosas. Le estamos dando un sentido nuevo, que es lo que escribieron, escuchado con su propia voz. Y me parece que tiene un impacto distinto. No es lo mismo que yo lea un tuit de Milley a que se lea un tuit de Milley con la voz de Milley. Y vos decís que no hay ningún problema. No estamos falseando la realidad. ¿Lo pensás usar en tu programa? A mí me parece que está bueno porque nosotros hacemos radio. Y creo que a la hora, se está usando tanto las redes sociales. Es tan importante al nivel comunicativo. Más en X que en los medios. Cristina ni hablar. Cristina cada vez que tiene algo para decir lo dice en las redes sociales. ¿Qué hay que usarlo? A mí me parece que es un buen recurso. Sobre todo es muy radial. Porque no es lo mismo que yo te lea lo que dijo Milley a que escuchemos lo que dijo Milley en su texto con su propia voz. Me parece un recurso que no falsea la realidad, que no cambia el sentido de una noticia, sino que le da... es como decir, ¿se musicaliza o no se musicaliza un informe? Bueno, pregunta, pregunta. Sí. No sé tú, pero yo durante años y años he sido imitado. Sí. Ya te conté que Fernando Bravo dice que es un buen dato. Bueno, Milton Rey estuvo conmigo el domingo, hizo un montón de voces, pero la que generó ovación fue cuando te invitó a vos. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. En el piso, los cámaras que te conocen mucho notaban... Pero no es porque sea importante, sino porque soy fácilmente imitable. Es una voz fácilmente imitable. Y una persona fácilmente... Cerrá la boca y hacete de abajo. Ah, bueno. Una persona fácilmente imitable es que tiene un sello personal muy claro. Sí, pero eso no soy yo. Es la inteligencia artificial. A ver. Cerrá la boca y hacete de abajo. Hay algo metálico en la inteligencia artificial. Qué raro cuando dudemos si fuimos nosotros o la inteligencia artificial. Que eso es jodido. Acá ya no dudo. Eso es jodido. Pero vos tenés un sello a la hora de expresarte que hace... No es que sos fácilmente identificable, sos fácilmente reconocible. Ok. ¿A dónde quiero ir? A mí no me imitan. ¿Sabés que no me imitan? Ya van a empezar. Llegaste al observador 179 y ya van a empezar. Pero, por ejemplo, ¿qué hace Tarico? Nuestro querido amigo Ariel Tarico. Tarico es un genio. ¿Pero qué es lo que hace? Tarico hace una cosa muy compleja, que es no solamente hace la voz, sino que rápidamente te convence que está hablando esa persona. Se mete adentro de la persona y no solamente te hace... no te imita la voz. Bueno, ¿y qué pasa si la producción de Segunda Mañana 179 o de Majul 179 empieza a ser inteligencia artificial con las imitaciones de Ariel Tarico? ¿Qué pasa, Barbarita? Para vos decís agarrar la voz de Tarico. Acá estamos entrando en una dimensión desconocida, porque por un lado tenemos la voz de Milley. Vos agarrás la voz de Milley y utilizás la inteligencia artificial y entrenás a la inteligencia artificial con la voz de Milley. Para cosas que Milley, yo no sé, nunca le pregunté a Milley, pero Milley se debe matar de risa eso. No le debe molestar para nada. Yo creo que él, como es pro todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevas ideas y todo lo que sea para sumar, evidentemente el lado bueno de la inteligencia artificial es positivo, el lado malo de la inteligencia artificial es malo, como el lado bueno de las redes es bueno, el lado bueno de la cripto es bueno, bueno. Pero si empezamos a entrenar a la inteligencia artificial con las voces de Tarico imitando personajes, ahí entramos en una cosa complicada, porque ya es como pasarlo por varios filtros. Ya no es tu voz, sino que es la voz de la inteligencia artificial entrenada por Tarico haciéndote a vos. A ver, vamos a ponerlo así. Dale. Ariel, querido Tarico, vos estás utilizando mi voz. De alguna manera me estás afanando y me estás reinterpretando. ¿No? Ahora yo te afano a vos. Te afano a vos y afano a tu voz. No. ¿Se entiende? Es el famoso ladro. Sí, se entiende. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, quién habla. Yo soy Luis. No. ¿Y vos quién sos? No. No, yo soy Luis. No, 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 no. Yo soy Luis. No, no. Vos no sé quién sos. Estamos en el observador, estamos haciendo el pase y yo estoy con Horacio Cava. ¿Vos con quién estás? No, yo estoy con Horacio Cava y el que está hablando es Luis Majul. No, 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 no. Es por eso. Yo estoy hablando y vos... Pará. Perdón. ¿Hay una comunicación que se está filtrando? ¿Con quién hablo? No, es que tengo un problema que no sé con cuál de los dos Majul estoy hablando. No sé si el que está presente es Majul o... No, no, no. A ver, a ver, a ver. Organicémonos. ¿Me pusieron un Majul que no es Majul acá? Es el que está hablando en este momento. Soy yo. Pero Tarico no es. No, es Majul. No, 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 no. Tarico... Es Tarico. Tarico es Tarico. No, pero si no es Tarico, puede ser uno tan bueno como Tarico. Qué sé yo, no sé, un Milton Rey. Puede ser, tranquilamente puede ser, sí, puede ser. Pero... Pero en este caso, a ver, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les toca hoy el lunes? Bien. Lindo. Lindo. Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo viene? ¿Viene bien? Viene bien. Viene bien, no. Sí, ahora se generó una duda porque no sé con quién estoy haciendo el pase. Tengo miedo de hablar ahora con Majul imitando a Tarico, haciendo de Majul. No, no, no. Tarico es Tarico. Tarico es Tarico. Y Tarico puede hacer hablar a los dos. Puede hacer hablar, por ejemplo, a Luis Majul y a Esteban Trebuch. Puede hacer hablar al unísono. No, porque yo lo tengo acá a Esteban Trebuch también, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién lo tiene? 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 Esteban Trebuch. Pero si yo soy yo. No, 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 no. Yo soy yo. Yo soy yo. A ver si nos entendemos. Bueno, que hable, no sé. Pero, ¿y está Trebuch también ahí? ¿Y qué sé yo? ¿Hay una radio al observador paralela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Esteban. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, bien. Hace un rato conversamos. No habíamos... Es una locura, sí. Es una locura. No, ya sé que es una locura. Es una locura. Sí, sí. ¿Se dan cuenta que estamos los dos acá, no? Sí, pero... Estamos los dos acá. Ustedes están en una realidad paralela. Pero hay otro estudio del observador en otro rincón. Sí. Es que no sé si vamos a estar en otro estudio. Por ejemplo... A ver. Si yo pido un tema... Sí. Si yo pido un tema... Sí. One more time de Daft Punk. Ah. One more time de Daft Punk, bien. Muy bien. No, ese es el verdadero Majul, entonces. Para, pronunciás bastante Very Difficult como yo, digamos. Eso es cierto, ¿no? Sí. Sí. A ver. A ver, pedilo, pedilo. One more time de Daft Punk. Bien. Bien. Para mí que es el verdadero Majul, es el que está pidiendo Daft Punk. Bueno, y de paso hagamos lo que tenemos que hacer. Señor Milton Re, muchísimas gracias por esta colaboración espontánea, ¿eh? Un placer enorme, Luis. Un placer enorme. Ahora, ¿vos no sabías que era Milton Re? No. ¿En serio, Horacio? Hackeamos el sistema. No, estuve con... Pará, estuve con Milton recién. Recién estaba hablando con Luis de que estuviste invitado conmigo en el programa, que hiciste una invitación genial de él. No sabía que era Milton Re invitando a Tarico, invitando a Majul. Es un quilombo esto. Le ganamos a la inteligencia artificial. Milton, bueno, invitadaso estás cuando tengas ganas y tiempo, te venís un día, ¿sí? Sí, sí. Cuando guste, Luis, estamos con el paso. Aprovecho a decir mi Instagram si me quieren seguir. Dale. En La Nación no lo dije. Dale. Este... Arroba Milton Roque, me pueden seguir ahí. Arroba Milton Re, ok. Milton Re, ok. Claro, porque chiveamos mucho tu espectáculo. Chiveamos tanto el espectáculo que nos olvidamos de chivearte la cuenta de redes sociales. También, también chiveamos el espectáculo que el 20 de septiembre voy a estar en el Teatro Buenos Aires, ahí en Corrientes y Rodríguez Peña, a las 22.30. Así que, bueno, ya en un ratito, si querés, voy para yo por la radio, te voy contando, Luis. Hijo de puta. Te mando una vez. Te puedo pedir algo. ¿Me podés hacer a Feynman Trosco antes de irte? A ver. Sí, claro que sí, porque a mí me gustan las ideas que tiene para transmitir Nico del Caño. Nico del Caño es una línea que me gusta, no es Nico del Faso. Porque algunos dicen, algunos dicen, Nico del Caño con el Faso, ¿no? Me gusta Nico del Caño. Me gustan los solanos de la vida. Me gustan las malenas soldas de la vida. No, ¿qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Eduardo. Es Trosca, malenita, aunque no lo diga. Churrero, marihuanero, diría Feynman, ¿no? Charutero. Lo que extraño, que ahora lo veo en otro canal, extraño el pase con Johnny. Me imagino que mucho. Querido Milton, te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Luis. Un crack. Muy bien, un par de títulos para pelotear, Horacio, si no te parecía más. Me sorprendiste, me metiste en un quilombo ahí adentro, no sabía ni con quién estaba hablando, pero lo que menos esperaba era la que Milton era la que estaba detrás de todo. Muy bien, le ganamos en la inteligencia. Muy bueno, muy bueno. A ver, el dólar libre en este momento, 1.265, bajo, subió 40 centavos, no, subió el 0.40%, perdón. El contado con liqui, 1.242, subió, bajó, perdón, 1.83, el dólar MEP bajó 1.10, el riesgo país subió 0.34%, 1.488. Con Karina Milei a la cabeza, el gobierno recibe en la Casa Rosada a los diputados de los sectores dialoguistas. Seguro, Cercolini embargó más de 105 millones de comisiones, 105 millones de pesos de comisiones, adeudadas al bróker Martínez Sosa. Otro tema, vendió un unicornio tecnológico en 6.500 millones de dólares y no lo incluyó en el acuerdo de divorcio. Su ex mujer lo denunció por estafa. ¡Qué quilombo, ¿no? Mi unicornio azul ayer me lo vendió. Me perdió. Bueno. Tengo mucha información, el mejor amigo de Fabiola Yáñez se ofreció a declarar como testigo en la causa por violencia. Ayer habló con Luis Gazulla, estamos hablando de Manuel, ya me voy a acordar cómo se llama el apellido. Y otro título importante, Galperin aseguró que la recesión argentina se acerca a su fin. La economía está pegando la vuelta. ¿Qué te pareció la discusión entre Cristina y Milei? Me parece que Cristina necesita recuperar la centralidad y me parece que desafiándolo a Milei en cierta forma lo logra. Porque Milei le responde a todo el mundo y era evidente que le iba a responder a Cristina. Me parece que después se desvirtuó, pero creo que Cristina es muy hábil en esta situación de generar una... de subirse el precio. Ella que está fuera de todos los debates, ella que está fuera de cualquier gestión, es como con el único que discute mano a mano Milei. Ella se sube a un ring que me parece que a nivel político en este momento no está ocupando. Y me parece que Milei, si le responde a todo el mundo y Cristina lo provoca, también tiene medio como la obligación de salir a responder. Ayer comentaba en el editorial que Cristina, no solo Cristina, la semana pasada jugaron Cristina, Kicillof, obviamente, Viro, Martín Guzmán, a ver quién me falta, unos cuantos más. Todos jugaron para la fuerza del cielo. ¿Por qué? Sí. Porque Cristina, hablando de economía, a la gente que votó a Milei convencida, le da ganas de ir a votarlo tres veces. Y a la gente que no lo votó tan convencida, dice, igual lo voy a votar tres veces. Y si lo que propone Cristina es esto, yo lo voy a votar tres veces. De manera que el juego de la polarización a esta hora, no sé, la semana que viene, porque también hubo mucha gente que jugó ese juego, Macri, por ejemplo, y terminó perdiendo las PASO con 17 puntos de diferencia. Guarda, ¿no? Pero hoy, en este juego, a Milei le conviene. Claro. Segundo, porque es economista, porque es en el escenario donde se siente más cómodo. Y tercero, porque hay una buena parte del país, yo te diría incluso el peronismo, que responsabiliza a Cristina también, por lo que pasó durante los últimos cuatro años. Incluidos cristinistas, ¿eh? El gran ejemplo, Sergio Berni, el que puso al borracho que se lo lleve, como diciendo, al borracho lo pusiste vos, ¿no? De manera que yo creo que a las fuerzas del cielo y a Milei, a la narrativa de las fuerzas del cielo y de Milei, le hace bien. Claro. ¿Y a Cristina le hace bien? Bueno, Cristina no lo hizo por deseo o por placer, lo hizo por desesperación. Si Cristina no empieza a marcar la cancha, desde ahora, como la jefa de la oposición, Axel Kicillof, entre otros, se la comen, creo que era Mao Zedong el que decía, ¿saben cómo se come un elefante o cómo un animal muy pequeño se puede comer un elefante? Por pedazos. Por pedazos, mediano, después pequeño. Y Kicillof se la puede comer a Cristina, hablando de liderazgo, ¿vos me decís, estamos todos locos? Sí, dentro de su palo, ¿eh? Se lo puede comer como se come un animal más pequeño a un elefante. Estaba obligada a hacerlo. Y porque, entre otras cosas, sacan de la cancha, tanto Cristina como Milei, a Macri. Y porque, entre otras cosas, Cristina saca un poco de la discusión y se diferencia de, ¿cómo le dice Milei a Alberto Fernández? Uy. Para autócrata golpeador. Ah, sí, claro. Y se trata de sacar de la ropa el estiércol que le envía Alberto Fernández a Cristina como un autócrata golpeador. Les conviene a ambos. Sí. Ahora, si esto después es bueno para el país, qué sé yo, no lo sé. A mí una persona que no hace la más mínima autocrítica no me merece ni el más mínimo respeto. No, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas criticables del gobierno de Javier Milei, pero justo la economía es como una de las que, a ver, podés discutir o no, pero evidentemente el tipo dijo, voy a bajar la inflación, la está bajando. Voy a eliminar el déficit fiscal, lo está bajando. Voy a fortalecer la reserva, lo estoy logrando. Entonces, en este momento de la economía, recordemos que la asume con un 25% de inflación y en menos de 7 meses la está dejando por debajo de 4, me hace acordar a, o es comparable con San Paoli. ¿Te acuerdas San Paoli? El desastre que hizo con la selección. Bueno, es como si hoy San Paoli... Lo tenía guardado, lo tenía estancado. Para mí hoy, Cristina, hablando de la economía, es... Es como San Paoli diciéndole a Scaloni cómo manejar el grupo. Muy bueno eso, muy bueno. Te firmo el pie. Es eso. Vos podés criticarles un montón de cosas, pero tu debilidad más grande fue el manejo de la economía, que es la fortaleza más grande que tiene este tipo. Entonces, en este momento podés elegir un montón de críticas para hacerle a Milei. No, y... Justo te metés con la economía. Y el contraste. A ver, a Milei hay muchas cosas para criticarle, muchas cosas. Los gestos que hace, los gestos que hizo en el discurso de Mendoza. Las palabras que utiliza, los adjetivos, a mí no me gustan. Por suerte, yo no soy nadie, pero yo respetuosamente le digo, presidente, me parece que no está bueno eso. Usted es el presidente, pa, pa, pa. Bueno, eso no me gusta. Ahora, Milei, por lo menos no miente a sabienda. Vos lo ves y decís, no miente. Macri dice, yo lo veo, me peleo, no miente. Haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y hace lo que dijo que iba a hacer. El ajuste más grande de la historia. Hay una nota de Pancho Olivero hoy en La Nación, titulada, efectivamente el ajuste de Milei es el ajuste más profundo de los últimos 160 años, creo. Bueno, eso es Milei. Cristina es corrupción, hipocresía, mentira. No te viene bien el índice de inflación, te lo manipulo, lo dibujo. No podemos hablar de pobreza. Valor artificial de todos los bienes de la economía, valor artificial de la inflación, valor artificial del dólar, valor artificial todo. De inflación no te hablo. Entonces, Lorenzino le preguntan por la inflación y dice, me quiero ir. De los pobres tampoco hablamos, no los medimos. Es estigmatizante. Claro, los bolsos de López son Cristina, la corrupción es Cristina, Once es Cristina, Vudú es Cristina. La cultura y la falta de educación es Cristina también. La falta de educación es Cristina. Bueno, entonces para mí no tiene... YPF y la deuda de YPF es Cristina. Para mí no tiene ninguna autoridad. No tiene honestidad intelectual, no tiene autocrítica, no tiene autoridad moral, y por lo tanto no... ¿Qué tiene? Picardía política. ¿Qué tiene Cristina? Ayer hablamos con José. No, porque Cristina política... Yo le iba a decir, bueno... ¿Qué tiene Cristina? Picardía política. Listo. Tachame la doble. Pero también, algo que parece que intenta zafar permanentemente, pero lo tenemos que recordar. Los cuatro años de Alberto son Cristina. La pandemia es Cristina. La mafia de las vacunas es Cristina. Y Massa. Claro. Y Sergio Massa. No nos olvidemos. Pero Cristina... Y Juan grabó. Era vicepresidente. Y Cristina era la líder política. Y Cristina fue la que dijo, hay que votar a Alberto. O sea, yo creo que casi es más responsable Cristina que Alberto, de los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Escuchame una cosita, Esteban. Sí, señor. No, como este... ¿Cómo me vas a decir Esteban? No, este... Eh, ¿cómo este? Eh, vale, pido el bar. Pido el bar. Me dijo, me dijo... Estoy mal de la cabeza. Escuchame, Esteban. No, estoy mal de la cabeza. Nacho, ¿me trae la pastillita violeta? Esa que tengo... No, la azul no es esa. Acaba de tomar dos azules, Nacho. Aunque me digas, Esteban, yo te escucho, Luis. Querido Horacio... ¿Y el segundo cuál era? Martín. Martín. Horacio Martín. Querido Horacio Martín Cavac. Sí. ¿Cómo viene tu día hoy? Mi día hoy viene. Tengo una reunión ahora a 13.45. ¿Importante, Román? Es importante. Todas mis reuniones son importantes, sino no me reúnen. Y después, a las 18 horas, estoy aquí haciendo... Lo pibito del fondo. Le vamos a romper el programa a Marina Calabro, porque anda a los besos en Río de Janeiro. Ah, ya se confirmó. Ya se vieron la foto. Está bien, se vieron la foto. Se vieron la foto. Y cuando hay fotos, hay fotos y hay fotos y video. Y como ella anda a los besos en Río de Janeiro... Escuchame. ...nosotros hoy vamos a romperle el programa. Trebuch confiesa que está de novio. ¿Viste? Marina Calabro está a los besos. Anda a los besos con quien corresponde. Nosotros, me parece que llegamos tarde. Muy tranquilos. Llegamos tarde donde nunca pasa nada. No, solo... Dejame a mí con esta tranquilidad, Luis. A mí también. Dejame a mí que hablen de mi laburo, que soy feliz. Bueno, primer programa de tres horas. ¿Bien? Primer programa. ¿Lo llevas bien? ¿Te sentís cómodo? Muy cómodo. ¿Buena música? ¿Te atiende bien la producción? Muy buena música. Los mejores oyentes del mundo mundial tenemos. Estamos muy contentos con vos. ¿Y todos los días a las 11 de la mañana va a salir Trebuch? ¡Ponele! ¡Para! ¿Qué hace viejo el pelado? Hola, pelado, ¿cómo te va? La idea... Yo a las 11 voy a estar acá. Y a las 11 voy a preguntar. ¿Está Esteban? Sí. Si está Esteban, sale al aire. Bueno, obviamente lo queremos mucho. Obviamente. Todo lo que sea bueno para Esteban seguramente va a ser bueno para nosotros también. Y para el Observador, 107.9. Gracias, querido Horacio. Por favor, Luisito. ¡Señores y señores! No, 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 no. Ah, parame la música. Estamos, pará. No, 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 no. Estamos... Tenemos casi 148.000 suscriptores. Sí, sí, sí. Y superamos la lookalike. Como correspondía que te... Está Sarita ahí. Sarita... Yo no me puedo ir de acá si vos no me das la contraseña. Esperá un poquitito. Sarita, tenemos que llegar a los 150.000 suscriptores en cualquier momento, ¿sí? Gracias, Sarita. Perfecto. La contraseña, Luis. Querido Horacio Martín Cava. Sí. Te libero. Enorme placer. Muy bien, señoras y señores. Así empieza Majul 107.9. 35 minutos pasaron desde la una de la tarde. No me empiecen a hinchar porque hoy estoy de humor. No es que hoy no estoy de humor. Estoy de humor. Y les voy a contestar con besitos. A cada uno que me diga, no interrumpas, callate Majul. Majul, andate. Es decir, besito, besito, besito. Como... Como Yuya. Como en Amá. Besito. Besito.